El dúo ha trabajado en películas como, The Wolf of Wall Street y, Gangs of New York, Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio foto, Getty Images, The Devil in the White City, un proyecto que originalmente fue concebido como un proyecto cinematográfico para Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio, finalmente será adaptado como serie de televisión para la plataforma Hulu, anunció hoy la compañía. Scorsese y DiCaprio serán productores ejecutivos del formato, anunció Craig Erwitz, vicepresidente de contenido original de la empresa. La serie, basada en hechos reales, narrará los crímenes acontecidos en torno a la Feria Internacional de Chicago de 1893 y se centra en las figuras del arquitecto responsable de la construcción del recinto ferial, Daniel H. Burnham, y el constructor del hotel que se levantó en las instalaciones, H. H. Holmes. En aquel establecimiento, Holmes diseñó un crematorio, una cámara de gas y un área para diseccionar los cuerpos de sus víctimas. DiCaprio compró los derechos cinematográficos de la novela homónima de Eric Larson en 2010 y estaba previsto que encarnase a Holmes cuando Scorsese iba a dirigir la película. Hasta la fecha, DiCaprio y Scorsese han colaborado en Gangs of New York, 2002, The Aviator, 2004, The Departed, 2006, Shutter Island, 2010 y The Wolf of Wall Street, 2013. En el futuro tienen previsto volver a trabajar juntos en una película biográfica, Biopic, sobre el expresidente de Estados Unidos Theodore Roosevelt y el thriller, Killers of the Flower Moon, cuyo rodaje comenzará el próximo verano. La trama de esa historia se desarrolla en Oklahoma durante la década de 1920 y gira en torno a los miembros de la tribu nacionosas, justo tras el descubrimiento de pozos petrolíferos en sus tierras. Sus integrantes fueron asesinados uno a uno, y el recién creado FBI, Bureau Federal de Investigaciones, asumió la investigación del caso sin esperarse la conspiración a la que se iban a enfrentar. Suscríbete al canal